En el quinto lugar, la pareja número 215, Antonia, Antonella Zarago, Ariel Manzanares de vuelta. 215, Antonella y Ariel. Sé que están los familiares ahí, eh. Para ustedes el saludo, el reconocimiento por el gran desempeño en la pista. Entrega María Campos y Julio Bazán. Este cuarto puesto está integrado por Ana Clara Migoni, Luis Romero, 219. 219. Se viene, se viene el puesto número 1. Antes, la foto de la entrega de premios. 3, 3. ¿Para quién? Para la 220. Carla Georgina Sicarino Zavarrós, Luis Oscar Mandagarán. Eso. Puesto número 3. Entrega Francisco Iselia. Tercer puesto, tango de pista, categoría adulto. En el puesto número 2, vamos a darle un fuerte aplauso a María Florencia Borña. Marcos Darío Pereira, 218. 218. Entregan Claudio González, junto con Lorena Hermosida. Tras historia y enjubertud, que resumen en este abrazo de Marcos Darío Pereira y María Florencia Borña. 2.18 la pareja. Y fuerte el aplauso para el embajador de la República de China, Taiwán. El embajador Wang Lienzhan, que está aquí presente con el premio especial Buenos Aires Baila en Taiwán. Un viaje de intercambio cultural entre ambas capitales, Buenos Aires y Taipei. Para representar el tango de Buenos Aires. En esta posición. El campeón. 2015 de la categoría tango de pista, adulto. Pase en directo a la final. Es la pareja número... Atención. 221. María Laura Sastría. Carlos Javier Estigarribia. Triples campeones. Triples campeones. Triples campeones. Triples campeones de vals. Milonga. Y tango de pista, adulto. María Laura Sastría. Carlos Javier Estigarribia. Los invitamos aquí. Adelante. Por favor. Para recibir la premiación los invitamos. María Laura, por favor. Carlos Javier. Aquí adelante. Para recibir el premio que van a entregar Aurora Lubis, Gustavo Mossi y el embajador de Taiwán en Argentina, Juan Lienzan. Atentos, entrega el premio especial Buenos Aires Baila en Taiwán. A María Laura Sastría y Carlos Javier Estigarribia. El representante de la República de China, Taiwán, Taipei, su capital. En este intercambio cultural por dos pasajes. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Ayuyo de suburbio, sudor, perfuma, malena, tiene pena. De abandonión, tal vez allá en la infancia, su voz de alondra como ese tono oscuro. De callejón o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango como dos de sombra. Malena tiene pena que te abandonó. Malena canta el tango como dos de sombra. Malena canta el tango como dos de sombra. Malena canta el tango como dos de sombra.